Ni la pinta canta marina, conquistadores de España Siempre quieren sangre y oro, los diablos blancos quieren todo En el nombre de Dios En el nombre de Dios Mi corazón está en la tierra Mi sombrero rompe en los ríos Avivar a Parísa en el cielo Para este lugar no tengo miedo Indígena Mi corazón está en la tierra Mi corazón está en la tierra